Como un ladrón Que anda al acecho Ando tras la forma Y el momento De cruzar al menos La mirada De rozar tus manos Con mis dedos Ando imaginando La manera De tenerte a solas En mi niño De cubrirte amor Con mi ternura De decirte cosas Al oído Estas ganas Que tengo de ti Traen en jaque A mis pensamientos Estas ganas Que tengo de ti No me caben Por Dios En el cuerpo Estas ganas Que tengo Que tengo de ti Se me notan Hasta en la mirada Estas ganas Que tengo de ti No sé cómo Voy a Controlar Que tengo de ti Que tengo de ti Que tengo de ti De tenerte a la mirada De cubrirte a la mirada Con mi ternura De decirte a la mirada De decirte cosas Estas ganas Que tengo de ti Estas ganas Que tengo de ti No sé cómo Voy a Controlar Controlar Que tengo de ti 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 Gracias.